Zumbando por el estado y armados con metralletas En poros carros blindados y a la orden de tres letras Así anda por todos lados el comando del muletas Un hombre muy peligroso que no le teme ni al diablo Sonriendo jala el gatillo disfruta de su trabajo Y siempre les dice a todos yo soy hombre no payaso Agallas tiene de sobra por eso subió de grado Levanta ejecuta y cobra al que nos te ha palabrado Son órdenes de la maña culebras tengan cuidado Ray de López no perdona nació demasiado bravo Los guachos cargan su foto lo buscan por todos lados También los güeros pecosos andan muy desesperados A todos los trae nerviosos por tantos ejecutados Su nombre ya se lo saben su apodo es más conocido Es del cartel de Tijuana muletas como has crecido Las leyes no te hacen nada te tienen favor mi amigo Trae un calibre 50 en su troco una blindada También su fiel R15 chanate lanzagranadas Vestido al estilo Rambo con dos rayas en la cara Nació para echar balazos está más que comprobado Pregúntenselo al gobierno y a los que lo han provocado Con su propio puño y letra les escribe los recados Ray de López, el muletas, el más bravo de los bravos ¡Gracias! 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 Gracias.